Y ahora nos encontramos en un lugar muy lindo y representativo cerca de Cape Town, menos más o menos a una hora y media. Nos encontramos en Borders Beach, donde su gran atractivo turístico son los pingüinos, sí, pero una especie en especial que son los pingüinos africanos. Miren la historia para que la pongamos en números y de verdad abramos los ojos y nos sintamos más comprometidos con nuestra naturaleza. En 1910 había alrededor de 1.500 pingüinos africanos. En 1982, ¿adivinen cuál era la cifra? Solamente 4 a nivel mundial. Afortunadamente por los programas de reproducción y conservación, hoy en día hay más de 1.200. La mecánica de conservación es la siguiente. Uno llega a este sitio que es especializado en la conservación y protección de los pingüinos africanos. Paga más o menos 10 dólares, que es el PIB de conservación. Entra al lugar y puede tomarle fotografías a los pingüinos, obviamente separados desde unas barandas, porque la idea es acercarnos a la naturaleza, pero no invadir su espacio y atentar contra estos animales. Por eso cientos de turistas llegan todos los días a este punto a ver los pingüinos africanos. ¡Gracias! Es muy importante recordarles que los pingüinos africanos siguen estando en estado crítico, en alerta de amenaza de extinción. Tristemente tienen muchos depredadores. El número uno, claro, el ser humano, por muchas razones. Una de ellas es que se les roban sus huevos para alimentación en varios países. Y la otra también es porque debido a la pesca de anchoas y sardinas, que son su principal fuente de alimentación, pues los estamos matando. Y otra importante también son sus depredadores naturales, por eso el color negro y blanco. Blanco para que los tiburones no los puedan ver cuando están nadando y negro para que se confundan cuando están flotando, que las aves piensen que es otro animal y así no los casen. La naturaleza es perfecta y nuestro deber es cuidar. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.